... Comenzamos entonces una nueva definición, otro campeonato más que vamos a vivir aquí en la exposición de la Sociedad Rural de Corrientes, pista de bozales, es la definición del campeonato ternero mayor, van a participar el Vox 99 presentado por Cabaña Las 2A de Sago, Tabaré Candelaria por Arandu en este ejemplar, el Vox 103 presentado por La Sultana y Don Remo, uno de los núcleos genéticos de Cabaña La Sultana, Mayú por Brochero, el Vox 104 presentado por La Cabaña El Porvenir de Walter Orodá, allí en el norte de Córdoba, cautivo por Hemingway, 478 kilos y 37 de circunferencia escrotal, y el Vox número 110 presentado por Cabaña Rincón del Oratorio, un hijo de Lambaré por Mala Junta, 524 kilos de peso, 42 de circunferencia escrotal, y comienza entonces el trabajo del jurado Andrés Helvin junto a Joaquín Elizalde en este momento para la definición entonces del ternero mayor. parece que está entonces la definición de este campeonato, la Sultana y Don Remo se llevan entonces este campeonato. Por lo tanto debe ingresar a la pista el Vox 101, de su clase segundo premio en su campeón. Entra ejemplar de Pozo de la Carreta, el Vox 101, a completar entonces la fila para el reservado de campeón. El jurado, Joaquín, le alcanzó la cucarda, y el reservado se va para la Cabaña El Porvenir, Vox 104 Cabaña El Porvenir, un hijo de cautivo por Hemingway. Sust Superman, el juego de bowls 90 Whoa! Dale every兄dy here is the best friend of the遊. Wxologue 101,